Continuamos con esta cobertura de elecciones primarias y esta vez hemos llegado hasta uno de los puntos donde muchísimas personas se están acercando para emitir el justificativo de su ausencia en la elección primaria que se está llevando adelante todavía en la ciudad de Panamá y en toda la provincia de Entre Ríos. Decíamos distintos puntos, como entre ellos las distintas comisarías de la ciudad y este en particular que es de la Jefatura Departamental de la capital de Entre Ríos donde también se están recepcionando a todas aquellas personas que no han podido emitir su voto que vienen a buscar el justificativo que justamente se les está emitiendo, nos dicen hasta la hora 18 horario en que continúan llegando los votantes a las distintas escuelas y a las 18 precisamente se cierra. Vamos a charlar con alguno de ellos si les parece. Maestro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿No ha podido votar en el día de hoy? No, no pude, porque estoy a 300 y pico de kilómetros, así que no pude viajar. Muy bien, así que ahora asegurarte en este caso la constancia del por qué no. Exactamente, eso viene a ser. ¿La primera vez que te pasa? Sí, creo que es la primera, sí. No pude viajar y bueno, vine a justificar. Muy bien. Bueno, y funciona, ya has tenido que hacer este tipo de trámite, no has tenido ningún inconveniente. Creo que no, es la primera vez y creo que no hay ningún inconveniente, ya que no pude viajar. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos a decir, charlándome a una de las personas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Vienen a justificar la no participación hoy? Sí. ¿Cuál es su caso? Tengo un problema muy grande, tengo a mi hijo en terapia intensiva, así que tengo que venir a justificar que no me puedo presentar a votar. Él está muy mal y somos de concordia. ¿Qué justifica esta ausencia de fuerza mayor? Claro, sí, porque lamentablemente no podemos presentarnos en concordia a votar. Muy bien. ¿Es de concordia usted? Sí, de concordia, Benito Legerén. ¿Y se encuentra acá transitoriamente en Paraná? Sí, estoy en el hospital San Roque, terapia intensiva, está en San Martín. ¿Usted está acompañando a la señora? No, yo soy con otro paciente también que está en el hospital San Martín y por eso no puedo concurrir a... soy de Legerén también cerca de Concordia y bueno, no puedo. Imagino que este caso se debe presentar muchísimo, ¿no? De personas que están acompañando familiares. De personas que están acompañando a los familiares que no pueden concurrir a votar por ese motivo, ¿no? Yo es la primera vez que me pasa, siempre he votado, así que bueno, esta es una circunstancia mayor, vamos a decir. Exactamente. Bueno, muchas gracias. ¿Y en tu caso? También acompañé a la señora. ¿Tampoco ha podido ir a votar? No, yo ya voté. Ah, sí. En Chubut. ¿En dónde? En Chubut. ¿En Chubut votaste? ¿Y cómo se agarran Paraná? Porque yo tengo a mi mamá, que tiene mi hermano también, que está internado y tuve que viajar de Urquén. La semana pasada fueron las elecciones allá. Sí, así mismo. Muy bien. Bueno, así que ahora acompañando a la familia. Ahora acompañando a la familia, gracias. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, hasta que hemos esto, bueno, personas que por diferentes motivos no han podido votar en el día de hoy, se han acercado hasta la... en este caso, hasta la Jefatura Departamental de Policía, donde también se está realizando el trámite. Digo, para aquellas personas que todavía no lo han hecho, en muchos casos se recomienda que vayan a la comisaría de la jurisdicción más cercana, pero en caso contrario, también aquí en la departamental hay tres mesas disponibles para este trámite correspondiente. Muchachos, lo molesto un poquito. ¿Cómo te va? Hola, bien, bien. ¿Has venido a justificar que no has podido votar? Sí, viene a ser el trámite ese. ¿Qué pasó? ¿Problemas de trabajo? Sí, problemas de trabajo. Yo soy estudiante y la situación del país no estaba como para viajar, así que... Te quedaste en Paraná y justificaste. Exacto. Muy bien. Bueno, el trámite es rápido, ¿no? Sí, es un trámite sencillo. Buenas tardes para todos. Se presenta el documento y, bueno, acá le damos el justificativo de que por qué no pudieron venir a votar. ¿Cuáles son las razones que ustedes permiten para...? La mayoría son motivos económicos. ¿Qué? Que no han podido viajar. Que no pueden viajar. Son muchos estudiantes. Gracias. ¿Problemas de salud? Nos decían unas personas, estábamos en el hospital, no pudimos viajar. Algunos sí, pero son los menos. Bien. Muchas personas en particular... Nos llamó la atención que aquí en la departamental hay más personas que en las comisarías. Sí, 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 sí. Eso lo vi yo por lo menos ahora en el turno de la tarde, eso sí. ¿Y ustedes son personal de acá de la comisaría? Personal policial, así es. Hasta las 18 van a estar. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas personas. También un poco los justificativos que más se exponen por sobre otros, decíamos, en el día de hoy. Fundamentalmente, como nos señalaba la responsable de una de las mesas que está aquí tramitando los justificativos de la ausencia electoral de las personas que se han acercado, lo que aseguran las personas, según han hecho referencia, está relacionado a problemas económicos. La imposibilidad de viajar ha sido un factor que ha demandado que muchas personas se acerquen a obtener la constancia y luego poder justificarlo en la Secretaría Electoral. Así es el trámite, son 60 días que corren luego de tener este certificado, los 60 días que corren para que ellos puedan entregar justamente la documentación y de esa manera haber justificado 100% de la ausencia en estos comicios que todavía se están desarrollando. Todavía quedan algunos minutos, son 17.23, hasta las 18 en las escuelas se está recepcionando a los votantes. Muchos de ellos no lo han hecho por diversos motivos y es por eso que nos encontramos aquí mostrándoles cómo se ha dado una importante concurrencia en la Jefatura Departamental de Paraná de aquellas personas que, como decíamos, están viniendo a tramitar el certificado, ya que por algún motivo personal no han podido emitir su voto en el día de hoy.